Hi fellas, bienvenidos a este vídeo que he dado, bienvenidos a Noemi, Noelia, es Noe para los amigos, vamos a Itona que está en caída, vamos a ver eso como están los melocotoneros en Floración que es un mar rosado muy bonito, yo hace años que quería ir pero que siempre ha coincido que no estaba aquí en mi tierra se podría decir, hemos conseguido el permiso gracias aquí la influencer que la podéis seguir como es tu Instagram de Wonderwalls, así que os lo dejo por aquí, la seguís, también seguidme a mí, dejaros un buen like y suscribiros, si os gusta os dejaremos toda la información en la descripción porque es un sitio que hay unas fotos top, el día no acompaña del todo pero esperemos que al menos no nos llueva y podamos sacar buenas fotos, ¿no? Sí, esa es la idea, así que ya veréis los resultados La compañía es Fruit Turisma en Instagram, la podéis buscar y ellos nos van a enseñar esas tierras y nos van a contar toda la historia del melocotonero, la floración, así que espero que os guste mucho, como os he dicho dejaros un buen like y seguirnos en nuestras redes sociales, ¡empecemos! Todas las restricciones, máscara, seguridad ante todo Pues vamos a hacer la ruta por aquí a Aitona con la caperucita roja, vamos a ver si no nos atrapa el lobo, yo me he traído mi sombrero vietnamita y vamos a ver qué tal están los campos de Aitona, si queréis venir mirad este vídeo hasta el final que os daremos toda la información ¡Suscríbete al canal! Lo que hay que hacer para conseguir likes en Instagram es prepararse las fotos Disfrutar de estos melocotoneros, estas flores rosas tan bonitas que os enamoran, que habéis visto ahora, solo se puede hacer durante tres semanas al año, ¿y cómo saber esas tres semanas? ¿Cuándo son? Pues tenéis que mirar la web de Fruiturisma, ahí porque van actualizando la información y os dicen cuándo son las mejores semanas, cuándo podéis reservar, porque para venir aquí hay un tramo que es gratuito, que tú puedes andar por tu lado, no pasa nada, es gratuito Pero después también los sitios más guapos, como serían los que os estamos enseñando, hay que pagar un poquito y os viene un guía que os ofrece, bueno pues os va contando la información de cuándo son en floración, de cuándo lo cogen y toda la información que puedes sacar de un melocotonero, ¿no? De digamos su historia, por qué la venden aquí, por qué se hace aquí, cuándo brota, cuándo hace el fruto y todas esas cosas, las clases de melocotones y todo lo que os interese saber sobre el melocotón o si solo queréis hacer las fotos para Instagram, pues también Encima hace un día perfecto, estoy súper contenta y las fotos están quedando muy chulis Sí, esperábamos que el día fuese bastante con nubes, pero de momento está saliendo el sol y lluvia incluso, ponía algún sitio, pero de momento hay sol así que tenemos que aprovechar el tiempo, volar a drone con cola, que lo tenemos aquí, aquí, mi drone querido, mientras no lo estrelle, ese se puede dar por bueno el día Los melocotoneros son muy bonitos, la información muy bonita, pero aquí lo que importa es el postureo, la foto más famosa de Daytona, donde os enseño las cuantas fotos que nos hemos tirado, que hemos estado, ¿cuántas horas? Dos, tres Podemos haber estado dos horas tranquilamente echando fotos porque es un sitio muy fotogénico Y ya nos despedimos, ha sido un día, nos ha hecho mucho sol, pero ahora está empezando A nublarse, así que no nos quedamos hasta el atardecer, hemos visto los paisajes muy bonitos, ¿te ha gustado? Ha estado súper chulo, lo recomiendo totalmente Lo bueno es que al ser también con la pandemia, pero por suerte, pues solo puede venir la gente de la comarca, no había tanta gente porque es de un domingo y ya había gente, así que nos imaginamos un día normal, debería estar esto Esto, ni un alfiler A petar, así que si no hay ya pandemia, que esperemos que sea el año que viene y puedes venir aquí, yo vendría en tres semanas o muy tempranito Porque si venís aquí, esto será, vaya, como las ramblas Y peor Si os ha gustado el vídeo, si os han gustado las imágenes, ya sabéis, consultad toda la información en Fruiturisma, que es lo que os van a decir, dónde, cuándo y todo Así que, y dónde están las entradas para venir aquí, entonces dejaros un muy buen like, suscribiros al canal ¿Y qué más? Y seguir a The Wonderwalls Y seguidnos también en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!